Vamos a hablar del gas, del gas envasado, del gas natural domiciliario, pero también del gas natural comprimido, que es el que utilizan los automóviles y que en muchos lugares del país estuvo faltando en las estaciones de servicio durante los últimos días. ¿Cuál es la situación aquí en Entre Ríos? En coincidencia con las bajas temperaturas, la provisión de gas natural comprimido no fue normal el pasado fin de semana en estaciones de algunas ciudades entrerrianas. En Concordia y Guadiguaychú, el pasado viernes no se vendía GNC, una medida que tomó por sorpresa a los empresarios y generó gran enojo. El corte del servicio respondió a una resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y del Ente Nacional Regulador del Gas. El objetivo fue garantizar la provisión del gas residencial durante los días de bajas temperaturas. Se estima que cuando llegue el invierno podrían repetirse las interrupciones del servicio. Estas restricciones en el suministro de gas para las industrias, que dispuso el Gobierno Nacional para asegurar la provisión domiciliaria, alertó a los trabajadores de las estaciones de servicio de GNC que temen por sus fuentes laborales. Desde el gremio que nuclea los playeros, advirtieron que si la situación se dilata, puede haberse santías y suspensiones de trabajadores en las empresas expendedoras de GNC. Además, taxistas y remiseros también están preocupados, ya que afecta su actividad. Y la verdad es que la preocupación se entiende, ¿no? Sí, se entiende y lo que creen desde la Cámara de Expendedores de Combustibles y afines de la provincia de Entre Ríos es que esto se va a volver a repetir cuando vuelvan las bajas temperaturas, porque el Gobierno Nacional ya anunció que va a priorizar la llegada del gas a las residencias y por eso va a haber posibilidades de que nuevamente se restrinja la utilización del gas en las estaciones de GNC. Así que están muy preocupados desde el sector y también, bueno, como decíamos, desde el sindicato, ¿no? Porque creen que esto puede llegar a atentar contra las fuentes de trabajo de quienes se desempeñan en estas estaciones. Sumado al aumento que hubo en el valor, que sigue siendo más barato, pero ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Exactamente. Según nos explicaban, existen dos tipos de estaciones de servicio en el país, porque una fue afectada por esta medida, por esta disposición del Gobierno Nacional. A fines de la década pasada se había establecido, por una disposición del Gobierno, que todas las estaciones de servicio tenían un suministro que no se podía interrumpir. Garantizaban que ellos sean el último eslabón al que se acudiera para cortarle el suministro. Después lo que se estableció es que haya dos tipos de estaciones de servicio, como decíamos. Tenemos una que tienen contratos con suministro firme de GNC. Es decir, que estas no podían tener ninguna interrupción, no podía tener corte. Y después estaban las otras con un servicio interrumpible, que eran las primeras a las que se les cortaba o se les reducía el servicio, en el caso de que haya un inconveniente. ¿Y eso de qué depende la categoría? Depende del dinero extra que se paga por los metros cúbicos de GNC. Por ejemplo, para obtener suministro firme de GNC y que eso te garantice que no te lo interrumpan, salvo un caso extremo, tenés que pagar un precio sensiblemente más importante por el metro cúbico. Vos estacionero, digamos. El dueño de la estación. Exacto, para tener ese privilegio, entre comillas, de que seas el último eslabón a que le corten el suministro, en el caso de que haya algún inconveniente, tenés que pagar un poco más por el GNC. En este caso eso no se renovó con este nuevo gobierno, entonces todos quedaron, digamos, como... En la categoría anterior. Exacto, exacto. Bueno, y entonces lo que pasó, por ejemplo, en Concordia, Gualeguaychú, y en varias estaciones de servicio el viernes, es que tuvieron que dejar de vender porque les llegó una notificación, una resolución desde GASNEA, desde el, bueno, también el Ministerio de Energía de la Nación, donde les decían que suspendan la venta por una situación crítica, porque querían garantizar ante el frío que se registraba esos días, que el gas llegara a los domicilios. Y si llegaban a expenderlo, podían ser sancionados con fuertes multas. Otro gas que también nos ocupó en el día de hoy es el gas en garrafas. ¿Vieron que el gas domiciliario aumentó? Aquí lo hablábamos, la tarifa era sensible, el aumento, en algunos casos llegó al 300%, si no me equivoco. Era mucho y se sumó a una serie de aumentos. Ahora, María me contó, ¿cuánto pagaste el...? La de 15, 230 pesos, la garrafa de 15, y 140, la de 10. Y las de 15 no se están comercializando casi porque tienden a desaparecer los tubos, los envases. Ahora, una garrafa, un tubo, ¿cómo se llama? Cilindros. Un cilindro de los grandes, de 45 kilos, puede costar entre 450 y 650 pesos. Carísimo, impresionante. Es caro. Es mucho dinero. Bueno, hoy se hizo un anuncio desde el gobierno nacional ante esta situación y esta denuncia permanente de los usuarios de garrafas que dicen que los precios están por las nubes. Lo que se dijo es que aquellos comercios que cobren más de 97 pesos la garrafa de 10 kilos van a ser multados. Es decir, que se tendrán que hacer denuncias en defensa del consumidor de cada localidad en el caso de que sufran este perjuicio quienes utilizan el gas en garrafa. Y tendrán que acercarse inspectores del área de defensa del consumidor justamente a constatar esta situación y en ese caso van a sancionar a los comercios. Lo que también dijeron desde el gobierno es que no hay desabastecimiento de las garrafas de 10 kilos y recordemos que está vigente el programa Hogar que lo que hace es subsidiar de manera directa la compra de la garrafa a los usuarios. ¿Está vigente el programa Hogar? Sí, está vigente. Vos sabés que hoy nosotros llamamos ANSES y nos dijeron remítanse a la página de ANSES donde está la información. Está abierta la inscripción, incluso dijo hoy una funcionaria nacional para quienes crean que están dentro de los requisitos que se establecen y pueden anotarse. Bueno, ¿la página de ANSES está desactualizada? ¿Tiene los datos del año pasado? Bueno, no es la única página que está vigente. Bueno, si ANSES no funciona está la de la Secretaría de Energía o nos dijeron que en las delegaciones del organismo de seguridad social de los distintos puntos del país ahí la gente se puede acercar. Nosotros llamamos hoy también a la Secretaría de Energía de la provincia y nos dijeron que no, que todo lo centraliza ANSES y que llamamos ANSES y dijeron la información está en la página. Fuimos a la página y la página está desactualizada, además tiene las fechas de pago del año 2015. Claro, bueno, a nivel nacional están dando otra información lamentablemente porque, digamos, en las provincias en la práctica pasa otra cosa evidentemente entonces. Sí, 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 sí. Lo que sí se estaba, digamos, pagando al menos hasta el año pasado, se depositaba el dinero del programa hogar, porque como lo haces de manera directa, te lo depositaba en una cuenta según la terminación del número de documento. Eso comenzó en el año pasado, pero hasta el momento no ha pasado este año. Y otro dato es que los 97 pesos no lo está cumpliendo el IPF, porque el IPF está vendiendo a 110. Sí, bueno, las plantas son las que tienen que cumplirlas. Claro. Yo lo que pensé, dije, bueno, quizás si a 110 es el precio oficial, quizás a 140 porque me cobraron el flete. Pero el sábado estuve buscando después del mediodía, o sea, por toda la ciudad de Paraná y no encontraba ningún lugar que estuviera abierto y yo pudiera comprar en el lugar. Estos números que el gobierno dice de 97 pesos corresponden a las plantas, porque después cuando vos vas a los comercios te dicen, entonces cobramos el flete, el traslado. Pero hoy fuimos a una planta de IPF, fue Damián Maratesta y le pidieron 110 pesos. Bueno, multiclausura, dijo el gobierno. Y el IPF es el gobierno. Y bueno, sí, va a autocastigar. Está bien, bueno, debería dar el ejemplo. Claro. Sí, bueno, pero hay que ir igual a la defensa del consumidor, me parece, no sé, a algún lugar y hacer la protesta. Pero es bastante complicada la situación, ¿no? Porque ya empieza a llegar el frío de a poquito y por ahí la gente se encuentra en la disyuntiva y casi presa de la situación. Necesita del gas, no podés presidir de eso. Hay gente que lo necesita todo el año. Todo el año.